Eso parece un nivel. ¿Puedo llegar a él sin tener que hacer equilibrismo por ahí? No padre. Buenos días. Está quitando los ácaros de la alfombra y lo hemos matado al pobrecito trabajador que estaba nada más que haciendo lo suyo. Y ahí es evidente que es un nivel, pero como ese se llega fácil me voy al difícil. Voy a tomar por culo. El orden inventado. Y ya está. La ventaja se obtiene no por nivel. ¿Cómo que no por nivel? Ya, se obtiene por mundo. Se obtiene por mundo porque esa ventaja ya me la dieron. En otro mundo. ¡Ay Dios! Los perros jugando al póker. Qué raro que les han censurado las caras por algún motivo. Qué raro que no hubiera aparecido eso por ahí en el propio casino. A lo mejor está el cuadro por ahí y no me lo hubiera dado cuenta. Esto de casino tiene poco. Estamos en las afueras. Esto se ha vuelto un plataformas de scroll lateral. Así de repente. ¡30! ¡Dios mío! No me lo puedo creer. ¿A quién se le diga? Parece que estoy jugando un juego completamente distinto ahora. ¡30 y no 40! Es scroll lateral totalmente. ¡Mola! Probablemente sea un nivel más rápido en consecuencia. ¡Uuuh! La he liado parda. La he liado parda, que sí. ¿Cómo? ¡Oh! Menos mal. ¡Uy! Se me ha visto la luz. Que también tiene poquita utilidad. ¿Por qué esto está aquí? Dos caminos. No me gusta elegir. ¡Oh! Vale. Este es el camino alternativo. Ya está arreglado. No me saltó nada. ¡Eh tú! Detrás tuyo. ¡Mierda! Hay que ir por arriba. Hay que ir definitivamente por arriba. Matados enemigos resultativos. Y bueno, debería matarlos. Y hasta todo el perro aún así podría esconder más secretos. ¡Es un perro gárgola! Inquietante. ¿Alguno de esos idiotas tendrá delante de sus narices una botella? No me puedo fiar de la gente. Morir por si acaso. Podéis tener botellas. Podéis estar escondiendo botellas de contrabando y no se puede permitir esto. Matemos a todos. Por hacer su trabajo. Espera, ¿estoy escondido? Ah, estoy escondido. Tu, tu... Ah, entiendo. Digo, pues qué fácil. Pero es que hay que saltar. Eventualmente. Ahí hay muchas botellas que se están moviendo. Nunca me cogeré vivo. Ajá. Tun, tun, tun. Oh, malo. Oh, problema. Mierda. ¡Eh, eh, te he visto! Gracias. Fantástico. Fabuloso. Espera un momento. ¿Me puedo enganchar ahí? No, pero me puedo enganchar aquí. Eh, eventualmente. A coger todas las botellas. Esto es súper necesario. Uy. Ven. Debo cogeros a todas para que al final me falte una. Mierda. Me espero a que venga. ¿Será posible? Me ha pillado en la parte de atrás del balanceo. Ahora es cuando. Vale. Veinte. Me faltan diez. Y aquí habrá efectivamente nueve. Oye, ahí tenía que haber cogido automáticamente una y no la he cogido. Eso era en plano automático y no la he cogido. Que le den por culo. Me suicido. No, no. Me suicido de verdad. Un día de estos. Invencibilidad. Gracias. Será posible. Necesito esa botella. Esto va a ser lento, pero bueno. ¿Sabes qué? ¿Para qué estoy haciendo esto? O sea. Ah, no puedo tirarme por ahí. No, ¿verdad? Sería demasiado pedir. Pero eso estaba en plan automático como que se iban a coger solas. Porque me impulsan muchísimo. Los aires acondicionados estos me llevan. Automáticamente iba a decir a dónde tengo que ir. Pero era una sucia mentira. Pues me moví justo sin darme cuenta. Tanto que pensé que era automático. Pensaba que iba a rebotar el solo. De forma automática. Pero no. Fue una ilusión. Visual. Bien. Ahora tengo cero vidas. Maravilloso. ¿Qué es lo que puede pasar? Necesito las botellas. Gracias. Por si acaso. Topo una estúpida botella. Me ha parecido la pena. Yo creo que sí. Ahora sí. Vamos a jugar en serio. Ahora tengo miedo. No. El sistema de vidas está súper anticuado. Ey. Me puedo agarrar ahí. ¿Por qué? Pero hay letras. No sé si habéis visto en el modo 3D. A los que se parecía uno que se podía agarrar. Bueno. Vamos a pasar a esta parte. Rápido. Total. Ya la hemos visto. Pero si la herradura. Bien. En esas cosas generalmente no te puedes agarrar. Anda, mira. Vemos las cosas ocultas que me da igual, pero... Y las cosas rompibles. Me pregunto si no se podrá. Porque eso es donde he muerto yo. Ahí es donde he muerto. Esto es todo un gran... Es un gran círculo. ¿No habrá alguna forma de... Engañar al sistema y poder volver ahí? Porque sería interesante. Vamos, que no voy a poder. Rápido. Pero rápido con cuidado. Tengo herraduras. Porque la última vez no. Y fue una toca hueve. Lento, gracias. ¡Eh! Se puede bajar ahí abajo. Esto me lo había saltado totalmente. Y aquí tiene que haber botellas. Y herraduras. Bueno, por lo menos... Tiene que haber alguna botella aquí. Por Dios. Dime que por lo menos... El haber muerto... La fuente. La fuente es demasiado profunda. De verdad. Que no he bajado aquí para absolutamente nada. He bajado para nada. Qué lástima. Debería ser un sitio... Cabrón. Para poner... Cosas. Porque no lo había visto ni de coña. Pero esa zona es optativa. Las cabezas se rompen. Vale. Pero duro que haya botellas ahí dentro. De todas formas. He sacado dinero. ¿Ya es para qué? Si he perdido la herradura. O sea, que he sacado una herradura y la he perdido. No he ganado nada. Esta va a ser la buena... La buena... Las cabezas... Estructuralmente súper obligatorias para esto. Bien. He vuelto a donde estaba, por lo menos. Y esta vez con vidas y botellas y furcias y casinos. Los casinos ya están. E imagino que las furcias también. Sabes que... ¿A quién le importa activar eso? Hola. Es una forma de entrar. Ojalá hubiera hecho esto la primera vez. 26. Por Dios, si me falta alguna... No me puede faltar nada. Hola. Estoy recuperando todas las vidas que no me han dado antes. Y el final del... Ah, coño. Joder. Se me ha olvidado que aquí puedo saltar. 29. Me gusta el número 29. La zona donde hay que activar eso y... Ajá. Menos mal. Vale. ¿Te puedes creer... Que lo que había visto que se podrá escalar esto? No. A lo mejor eso no se puede escalar. Va a ser justo el final del nivel. La vista tridimensional rompe esto. Gracias. Sube. 2, 3. 1, 2, 3. La combinación es 5, 6, 5. Ese código lo descifra tu padre. Eeeeh... Ja. No podremos terminar con el código. Será el último nivel como si lo viera. El último nivel con las notas más difíciles será el 1, 2, 3. Si es que no falla es matemático. Eso hubiera sido útil hace 5 minutos. Literalmente. Me cago en... Ah, no puedo suciarme por ahí. Qué lástima. Eh... Sly. ¿Cómo demonios siquiera te has apañado para... Caerte ahí? Ups. Que la lío. Bien. Queda un nivel, ¿no? Y el jefe... Vamos a ver si llegamos al jefe. Venga. A lo loco. Dios. El volumen del final es mucho más alto que el resto del nivel. El... Este de la llave. Por favor.